Hola, ¿cómo están? Acá estamos en Metadata. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Paulita? Te extrañamos un poquito. Muy bien. Con Silvia, con los chicos, con Diego y compañía, con Ale y todo. Así me gusta. Me gusta irme para saber que me extrañan. Nada más que para eso. Bueno, ¿nos extrañaste vos a nosotros? Mucho, mucho. Me parece muy bien. Eso tiene que pasar siempre. Igual la pasamos bien, ¿eh? Mientras no estuviste. No. No estuvimos ya. Decime que igual le hubiera pasado mejor si yo estaba. Igual. Como mínimo, igual. Ok, no sigamos hablando porque esto termina mal. Porque tenemos mucho para contar hoy. ¿Qué viniste viendo, percibiendo en la calle? ¿Lindo el día? ¿Hasta ahora bien? Lindísimo el día. Confe nos pidió especialmente que recalcáramos esto. Que está lindísimo el día de hoy. Ah, pero ¿qué? ¿Se fue a Confe? No, está ahí esperando porque quiere contar todos los detalles de cómo sigue la semana. Hoy casi que te diría con moño, ¿eh? 25 grados, solcito, un poquito de viento que refresca. Casi que no falta nada. No falta nada. Bueno, sí, falta que les contemos qué vamos a tener hoy en el noticiero. Esa es verdad. Y vamos a empezar a contarles porque, por supuesto, uno de los temas y grandes temas del día tiene que ver con la aprobación o no. Bueno, lo que está pasando para el presupuesto. Y además, estamos afuera del Congreso Nacional. Marchas en el Congreso para... Bueno, acá estamos, ¿eh? A punto de irnos a casa, pero queremos saber cómo. Sí, sí, queremos tener... Sí, buenas noticias, por lo menos. Me va a contar qué está pasando porque se lo dejamos a ella, que ya arranca. No vamos a adelantar lo que van a contar ellos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Quédense en Tene. Chao. Internaron en Berizó a un bebé de un año que llegó con síntomas de haber tomado cocaína. Lo llevó su papá, el nene estaba descompuesto y cuando se le hicieron los análisis comprobaron que el chiquito de tan solo un año había tomado cocaína.